Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido caminando entre esquinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejas mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Deja un beso en la boca al conseguirte Deja tu almohada en mis brazos porque ya te vas No me despiertes mañana que no quiero verte ir Siento que todo se acaba Al perderte a ti Deja mi cama caliente hasta el invierno Y tal vez muera de frío cuando tú no estés En el teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije lo recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Más que a mi lado no estás Amor Amor Tú que no has vuelto a creer Que no has vuelto a reír Escúchame Yo te diré la verdad Hay alguien que por ti Todo lo da Días Días de oscuridad Vives mujer Con tu soledad Sé Que otro amor te falló Te traicionó Pero no es igual Él te quiere Y no lo sabes tú Aunque lo conoces El día no te imaginas tú, que cada mañana despierta pensando y duerme soñando en ti Hoy quiero decirte en mi vida, que aunque ya no estés conmigo, siempre serás mi vida Y sé, que no puedo obligarte, que tu historia estaba escrita, al tomar tu partida Por qué me enseñaste a amar así, debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Me portaba bien, cuando andaba contigo Cien por ciento bien, aunque suene presumido Disponible para ti, a cualquier hora del día Busca a ti mi celular, y salía con una amiga Encerrado en mi habitación, esperando tu llamada Tería mucho que contarte y tú, como siempre distanciada Tanto vivimos, pero en realidad, nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor, cada vez tú me hacías con otro Tanto vivimos, pero en realidad, nos mirábamos muy poco Eso es para venir en la última Tanto vivimos, pero en realidad, nos mirábamos muy poco La noche está callada, las estrellas perdieron el brillo Que se fue con su mirada Pero yo te cuento a ti, me conoces demasiado Tu silencio va a entender, que no volverá a mi lado Si me entiende robo su cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres tu cama, o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas, pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablos y perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré y me equivoqué Tu que sueles visitarme, dime que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad Música Si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas Y otra vez Leer Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Dejaré de estar de lado, esto de ser tu amor Esta vez abrió mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Quiero pedirte, quiero pedirte un favor, se lo hagas a él A veces se lo cuentas tú, cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esa vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento, cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mis promesas siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleja en nuestra piel Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo